¡Tú que sientes los colores del partido! ¡Tú que has estado con nosotros sin importar si vamos arriba o abajo! ¡Tú que sabes que somos capaces de revertir el marcador! ¡Nos estamos renovando y tu decisión es la más importante! ¡Te necesitamos con la camiseta bien puesta! Yo me apunto con el PRI. ¡Es tiempo de que sepan que estamos más unidos que nunca! ¡Mensaje dirigido a Militares del PRI! ¡Suscríbete al canal!